...online para que todos puedan disfrutar de este momento. Por eso queremos conocer los detalles de la mano del Padre Abraham Pereira. ¿Cómo está, Padre? Buen día. Buen día, Nancy y Marcelo. Padre, bueno, si bien es cierto que ya se había comunicado esto de no dejar a las personas que asciendan al Santuario de la Virgen por el tema del cumpleaños y demás, ¿hay otro acompañamiento espiritual que se está brindando y se va a brindar a través de la parroquia? Sí, así es, Marcelo. Él entró en curso de estos días, estuvo rezando la novena en honor a la Virgen y lo realizábamos en nuestros hogares, cada uno en la familia. Por lo tanto, permaneciendo en casa. Este mismo espíritu lo trasladamos al día de hoy, que es un día muy especial, como ustedes ya manifestaban, en el 185 aniversario de la aparición de la Virgencita del Cerro. Cuando usted habla justamente de esto, ¿no? Qué importante que es, pese a que la gente por allí, acostumbrada a ir a misa, la que acostumbran a hacerlo, los financieros no pueden hacerlo por esto desde la cuarentena y demás, sin embargo está el acompañamiento espiritual que se puede dar desde los hogares, ¿no? Algo tan importante, particularmente para las personas que tienen mucha fe. Exactamente. Es por eso que esta tarde, 5 de la tarde, vamos a transmitir vía online, por las redes sociales, la Santa Misa en honor a nuestra Madre, la Virgen de Copacabana de Punta Corral. ¿Cómo tiene que hacer la gente para poder seguir esta transmisión, Padre? Bien, ahí tenemos, a ver, mando los enlaces, la Comisión de Devoto, WW, Comisión de Devoto, después también WW, Asociación de Peregrinos, y también tenemos la página de la parroquia, minúscula, parroquia Nuestra Señora de los Dolores, arroba gmail.com. Perfecto. Estos son los tres enlaces, digamos, que podemos. Y está bueno, entonces, ¿a partir de qué hora, dijo Padre? 5 de la tarde, 17 horas. Perfecto. A las 17 horas, la gente que es devota, justamente, de la Virgen de Punta Corral, va a poder seguir las alternativas de esta misa en homenaje, digamos, a los 185 años, el cumplimiento, perdón, el cumpleaños de la Mamita del Cerro, algo muy significativo. Y bueno, lo importante es eso, ¿no? Que pese a toda esta situación, la Iglesia también se va allornando a estas tecnologías y las utiliza para tener ese contacto con la gente, para que no se pierda, ¿no? Sí, es la manera que en este momento estamos haciendo uso para llegar al corazón de nuestras familias. Es por eso que agradecemos a ustedes los medios de comunicación que juegan un rol muy importante para que podamos llegar a cada una de ellas con un mensaje de esperanza que tanto lo necesitamos en estos tiempos de pandemia. ¿Ustedes esta actividad la están teniendo justamente por este aniversario de la Virgen o también lo van a hacer, digamos, el tema de las misas y demás en forma más seguida? Sí, en forma más seguida. Los fines de semana, sobre todo, desde los distintos lugares, por ende, desde la parroquia, que tenemos varios lugares, Pumamarca, Tumbaya, Volcán, León, Bárcena y otras comunidades donde transmitimos por Facebook o por las redes sociales las misas del fin de semana. Esto lo estamos haciendo, digamos. Hemos vuelto en un lapso muy corto de tiempo a poder participar de algunas misas con presencia de laicos, pero, bueno, como ustedes saben, eso fue cortito el tiempo y volvimos otra vez a la fase 1, digamos, ¿no? Bueno, lo importante es que la gente sigue teniendo el acompañamiento de la Iglesia máximo en estos tiempos que por ahí hay mucha gente que necesita, ¿no? De ese respaldo, de esas charlas y de sentirse acompañado y no tan solo, ¿no? Sí, así es, Marcelo. Entonces, a todos los peregrinos, como bien decía Nancy allí, no se está subiendo al cerro en este día. La familia Mende ha comunicado días pasados que el templo del oratorio va a permanecer cerrado para cuidarnos. Esto es para cuidarnos. La Virgen quiere que nos cuidemos. La Virgencita del Cerro quiere que nos cuidemos. ¿Para qué? Para que el próximo año, para que el próximo año 2021, Dios mediante, y así lo permita, no es cierto Dios, podamos peregrinar como todos los años, capaz que bajo otras condiciones, porque esto va marcando el virus, parece que nos va poniendo en un nuevo modo de muchas cosas, digamos, ¿no? Esto para tener en cuenta, digamos. Y son pruebas, ¿no? Pruebas, particularmente para la cuestión de las personas que profesan la religión católica, son pruebas de fe también, ¿no? Y bien, Marcelo, vos como decís, son pruebas, y las pruebas, el cristiano sabe muy bien que la mejor arma que tenemos es la oración. La oración es la que nos une, nos fortalece y nos saca adelante, porque Dios está presente siempre. Dios está presente siempre y a través de quién? De María, en este caso. Muy bien. Bueno, Padre, gracias por el contacto. Muy bien, Marcelo, bendiciones a todos, a Nancy, ahí lo vi a Nico también. Saludos, Padre, que ande bien. Saludos para toda la gente de ahí de Tumballi, y sobre todo, bueno, para todos los devotos, ¿no? De la Virgen, un día muy especial, así que desde acá les mandamos un beso grande. Muy bien. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Bueno, ahora me voy nuevamente para allá.